Nos va a ayudar para poder identificar por dónde, por dónde, qué miembros de la familia o por dónde se ha ido, ¿no? Cuando va saltando de generación o cuando de una madre a un hijo o de un padre a un hijo va heredando esta dificultad, ¿no? Entonces, para poder ayudar no solo al paciente, sino también hacer un equipo con los miembros de la familia que te entiendan la dificultad y que en el tiempo también coadiven en el trabajo que se debe realizar. Como ya sabemos, esta es otra dificultad que no tiene cura, ¿ya? Lo que se hace es buscar con enseñanza efectiva, con estrategias, con habilidades, darle herramientas para que puedan diseñar nuevas formas de poder adaptarse al entorno, de poder cumplir con las exigencias del entorno. Ya que, como vamos a ver más adelante, los números es algo que, desde que nacemos hasta el último día, siempre es algo que vamos a manejar. La noción de número, la noción de matemáticas, siempre va a estar ahí de magnitud, de valor. Entonces, es algo que está presente en el continuo. Entonces, en función de eso, es que vamos a ir viendo cómo va determinando mi día a día, ¿no? Entonces, en la medida que ya sabemos este tipo de información, podemos decir que las matemáticas son un lenguaje, ¿no? Es un tipo de lenguaje, ¿no? Que nos sirve para poder comunicarnos, para poder relacionarnos con... En los diferentes espacios donde nos vamos a mover. Entonces, como lenguaje, va a presentar sus dificultades, ¿no? Y ahora lo que nos va a tocar ver, nos va a tocar reconocer ese tipo de elementos que van a determinar que aparezca este tipo de sintomatología. Entonces, en el sentido de que es un lenguaje, ¿no? Podríamos decir que nos sirven para entender mejor nuestro entorno y para comunicarnos, ¿no? Como les decía, cuando somos pequeños, y eso es algo que lo podemos verificar con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, siempre va a haber desde... Incluso, si a un niño le doy un poco, en la mamadera un poco más de leche que a otro, va a notar que hay una diferencia, ¿no? De cantidad. Si a un niño de tres años le doy una moneda de diez centavos y al otro le doy una moneda de dos bolivianos o de cinco bolivianos, van a notar que es diferente. Ellos van a saber, van a poder discriminar que es algo diferente, que el trato es diferente y que van a tener la noción de que a uno se le está dando más y al otro se le está dando menos. Incluso para ellos mismos adquirir el concepto de valor, de poder decir con este, con diez centavos no voy a poder acceder a nada y casi nada, o con cinco bolivianos o dos bolivianos voy a poder acceder a más cosas. Entonces, ya tienen esa noción. Y eso es bien fácil de poder manejar, de poder indagar, de poder ver, ¿no? En el cotidiano con los niños. Entonces, nos ayudan para interpretar las tareas del día a día, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la casa nos dicen, levántate más temprano, levántate a las siete, estás llegando muy tarde, vamos a estar retrasados. Si se dan cuenta, todo eso tiene un componente numérico, ¿no? Es un código numérico con los que manejamos todos los días. Sírveme más fresco, ¿no? Dame más, más, más dulces, ¿no? Tengo mucha tarea. Entonces, si se dan cuenta, esos códigos se van, se manejan en el día a día y es una forma de poder interpretar y de comunicarnos con nuestros, nuestros pares, con la familia, con todos los espacios donde nos vamos a manejar. Entonces, podemos decir que un lenguaje significado, sin significado, no tiene sentido. De igual manera, las matemáticas, si no tienen un significado, pues no tienen sentido, ¿no? Ahí es donde es importante ver de que, por ejemplo, si un niño, para un niño, pierde el significado de las matemáticas, pierde su valor, va a perder todo sentido en cualquier tipo de proceso o en cualquier tipo de aprendizaje que nosotros queramos impartir o compartir con ellos, va a ser muy dificultoso porque la motivación hacia ellos va a ser casi nula. Entonces, lo que, si nosotros vemos que un niño nos llega a consulta, al consultorio y vemos que está, se ha peleado, ve a los números como enemigos, ve como algo malo, algo con lo que ya no le motiva a trabajar, entonces ya tenemos gran parte de la batalla en contra, ¿no? Tenemos que hacer un doble trabajo, un doble esfuerzo para volver a motivar al niño a que le encuentre el encanto y el gusto a los números, ¿no? Y que los números no son como ellos piensan, ¿no? Algo malo, algo agresivo, sino de castigo, ¿no? Más al contrario, o sea, o que le va a ayudar como lenguaje que se ha establecido, les va a ayudar a poderse relacionar con el entorno. Bien, investigaciones nos han demostrado de que los niños nacen con la capacidad de reconocer noción de cantidad, hasta tres unidades, todos los niños nacen, ¿no? Entonces, se ha visto, por ejemplo, que si se les pone objetos de diferente cantidad, o sea, hasta tres unidades, ellos reconocen cuál es más, cuál es menos, incluso en la parte del peso también se ha visto que ellos tienen esa posibilidad de poder discriminar cuál es más pesado o menos pesado, ¿no? Imagínense, nosotros ya nacemos, ya venimos con esa carga, ya venimos con ese aprendizaje, ¿no? Entonces, esta es la procesamiento numérico con el que nacemos, si tiene un buen desarrollo y tiene un buen trabajo de estimulación, de formación, en el tiempo no vamos a tener ningún tipo de dificultad. También va por el otro lado, si este tipo, si este procesamiento no es establecido, no es estimulado, no es trabajado, entonces vamos a presentar y vamos a tener estas dificultades. Si bien la discalculia es un problema que ya se da a nivel orgánico, pero nosotros con buenas estrategias podemos minimizar el efecto que pueda tener en el tiempo. Ahora, ¿dónde se va, dónde se ha visto que o zonas o áreas del cerebro que se van a activar en función cuando se hace este tipo de trabajo para reconocer el procesamiento de cantidad en los niños? ¿no? En el surco intraparietal y en el giro angular, ¿no? Son las dos áreas que se han visto en varios casos, en varios niños que se han ido activando en función cuando se hace este tipo de experimentos, ¿no? Ahora, vamos a jugar un poco, vamos a reconocer un poquito los diferentes códigos que tenemos en el entorno, ¿no? ¿Qué les voy a pedir que puedan hacer ahora, ¿no? Inmediatamente, simplemente quiero que reconozcan, ¿no? Les voy a poner puntos en pantalla y quiero que desde sus casas vayan viendo si hay más rojos o más amarillos, ¿no? Y ustedes me dirán, a ver, al final, cómo nos va con la tarea. Ya empezamos. Va a ser rápido, ¿sí? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor cantidad? ¿Cuál es mayor cantidad? ¿No? Si se dan cuenta, ese ha sido un código que nos ayuda a ver magnitud. Ya, vamos a ver algo un poco más complejo. Ahora, voy a pedir que desde sus, desde el lugar donde estén, cuenten cuántos puntos aparecen en pantalla. Igual, vamos a ver cuán rápido lo pueden hacer. Ustedes hacen una evaluación de uno mismo, de cómo es la facilidad de poder reconocer y poder contar, ¿no? De ver cuántos puntos tenemos delante nuestro. Ya, comenzamos. Igual, va a ser de manera rápida. ¿Cuántos? 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 Y bien, ¿no? Ahora vamos a hacer un poquito más complejo. Les voy a pedir que identifiquen y reconozcan cuál de los números que les voy a presentar en pantalla es el mayor. Ya, igual va a ser de manera rápida. ¿No? Entonces, como vimos, son ejercicios que ustedes se han dado cuenta. En algunos se les ha hecho muy fácil el poder discriminar la cantidad. Si eran mayores los rojos o mayores los amarillos, mayor cantidad, ¿no? La noción de cantidad. En la segunda tarea les hemos pedido que puedan, vean cuán rápido se pueden, pueden contar, ¿no? La cantidad de puntos que se ha visto. Y en la tarea, si reconocer con otro tipo de código, cuál es el número mayor que se presentaba en pantalla en función a las variantes que se les ha presentado. En el primer ejercicio que hemos, que se trabaja, que se ha visto, lo que es la percepción de cantidad, ¿no? Aquí se ha trabajado sin números y sin símbolos, ¿no? Simplemente se les, era la, al cerebro le hemos pedido que haga una percepción de cantidad. En el segundo ejercicio se ha pedido lo mismo, una percepción de cantidad donde no se reconocían números ni símbolos, pero sí se pedía que puedan proporcionarnos una respuesta utilizando símbolos numéricos, ¿no? Aquí han sido dos tareas. En el tercer ejercicio era la comparación de magnitud, pero ya con la aplicación de símbolos, ¿no? Símbolos son los números. Entonces teníamos que ver cuál de los números era más grande. En este caso los símbolos son los códigos alábicos y se les pedía de que hagan una, emitan una respuesta de tipo oral. Como ven, son diferentes códigos, diferentes formas de poder trabajar y entender con los números. Ahora, ¿qué tenemos que reconocer? ¿No? Que el procesamiento numérico se va a ir dando en función a los códigos que me plantea el entorno. Todo, todas nuevas actividades, todo lo que nosotros hacemos durante el día está manejado por códigos, ¿no? Y los códigos son los que vamos utilizando y nos permiten generar respuestas para poder adaptarme a un entorno, ¿no? Tenemos tres diferentes códigos que actualmente nos ayudan y nos van a servir para hacer un diagnóstico y para poder entender qué es lo que pasa con una discapulación, ¿no? Tenemos el primero, que es un código verbal auditivo, ¿no? Que son palabras de número. Es la tarea de contar y las operaciones simples, ¿no? Cuando se hace este tipo de tareas, ¿qué áreas son las que se activan? Es el giro angular del hemisferio izquierdo, ¿no? Tenemos un segundo código, que es el código arábigo y el visual, ¿no? Arábigo, como sabemos, son los números, ¿no? Los escritos. La forma numérica arábiga, ¿no? Lo que conocemos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, para adelante y las operaciones aritméticas complejas. Cuando realizamos este tipo de tareas, estamos utilizando un código arábigo visual y esto se encuentra, ¿qué áreas se activan cuando utilizamos este tipo de códigos? La región posterior del lóbulo parietal y es a nivel bilateral, en los dos hemisferios, ¿no? Y tenemos un tercer código, que es el código analógico, que nos ayuda a hacer la estimación numérica, la comparación de magnitudes, el cálculo aproximado y la línea numérica, ¿no? Todo esto se activa en áreas que se van a activar en el cerebro, es el surco intraparietal, de igual manera es bilateral. Ahora, si volvemos a los ejercicios anteriores, vamos a ver que para cada tarea que nos plantea el entorno, se van activando diferentes códigos. ¿Por qué y dónde creen que se va a dar la dificultad de discalculia en un niño o en una persona? ¿Alguien se anima a responder? Considerando que tenemos estos tres códigos donde nos vamos a manejar y son los tres códigos que nos ayudan a entender y poder trabajar con los números en el día a día. Generalmente la dificultad de discalculia se da en el sentido de que en el pasar de un código a otro código. Si no tenemos estos tres códigos bien estructurados y bien consolidados, obviamente las combinaciones que nos vaya a pedir, las diferentes tareas que vamos a tener en el cotidiano, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, va a provocar que haya una dificultad. Es como que la combinación no es adecuada y la falta de combinación de estos diferentes códigos son los que van a producir la una discalculia. Porque se han dado cuenta, en las tareas anteriores eran tres diferentes tareas. Entonces, ¿qué le hemos pedido? Que hagan el uso de diferentes códigos. En un paciente con discalculia la dificultad se da a ese nivel. No pueden hacer esas combinaciones para poder emitir una respuesta. Les cuesta mucho. Entonces, lo que siempre se hace es lo que se aconseja en los niños. Es paso, damos un paso, tiene que ser un paso seguro para pasar al siguiente paso. Si no tenemos consolidados los pasos y no entendemos la lógica de cómo se manejan estos códigos, no los tenemos consolidados, tengan por seguro que vamos a tener la dificultad. Y un niño que presenta discalculia, aquí es donde presenta las dificultades. No se puede manejar a ese nivel porque obviamente hay una confusión en el uso de estos códigos. Entonces, podemos decir que la discalculia es una dificultad para dominar el sentido numérico, los datos numéricos y el cálculo. Ahora, en el diagnóstico lo que se debe hacer es especificar qué va a afectar. El sentido de los números, la memorización de operaciones aritméticas, o sea, todos los procesos, el cálculo correcto y fluido y el razonamiento matemático correcto. Estas son las áreas que se deben evaluar para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, ahora vamos a ir viendo, aquí comienza la tarea ya para ustedes. Otra vez, empezamos a convertir todos estos indicadores en preguntas. ¿Cómo vamos a lograr identificar a un alumno con discalculia? En la parte de números, vamos a ver que son incapaces de poder reconocer patrones numerales para poder decir cuántos elementos hay en un grupo, incluso con menos de 10, ya que los contarán de uno a uno. Aquí es donde vemos que los niños van a empezar a recibir ayuda con la ayuda de los dedos. Les cuesta mucho el reconocer los patrones. Por ejemplo, cuando veíamos el ejemplo de los puntos, un niño con discalculia no va a poder hacer ese golpe de vista y poder reconocer, poder asociar rápidamente con experiencia previa y hacer un cuento inmediato. Si no, el niño con discalculia va a necesitar más tiempo porque el procesamiento es más lento y uno va a necesitar ayudarse con los dedos. En la medida de que vaya anotando los dedos, vaya anotando y viendo los puntos, va a ser la combinación con los dedos y va a empezar a contar. A diferencia de los niños que no tienen dificultad. Por ejemplo, cuando se les presentó una tarea de tres puntos arriba, tres puntos abajo, en su caso, que ha hecho el cerebro, ha asociado inmediatamente la disposición de esos puntos con que ha sido con generalmente los dados. Todos conocemos los dados. Esa disposición la conocemos como información anterior, recurrente desde hace mucho tiempo. Desde niño siempre hemos tenido dados en casa o hemos visto dados en la calle o en diferentes juegos en los que hemos participado. Entonces, ese concepto, esa idea se queda. Por eso es que se les hizo más fácil poder reconocer y contar. De un solo golpe de vista son seis. Pero si esos mismos seis puntos se ponen en diferente disposición, generalmente cuesta un poquito más. Te hacemos un cálculo en tiempo en milisegundos, microsegundos, milisegundos. Vamos a ver, vamos a notar, vamos a ver la diferencia de que va a costarle un poco más al cerebro porque tiene que organizar la información y empezar a hacer el conteo, ¿no? Porque es información nueva. Entonces, si hace a disposición de tres puntos arriba, tres puntos abajo, le aumenta un punto al centro, va a ser más fácil poderla asociar con la información anterior que tenía para poder llegar a un resultado de siete. A diferencia si los puntos están en diferentes lugares, ¿no? Imagínense un niño discalculico. Si nosotros necesitamos mayor cantidad de tiempo para poder hacer ejercicio, imagínense ellos. Ellos necesitan mucho más tiempo porque ahí necesitan otro tipo de apoyo que es el conteo de uno en uno y muchas veces con la ayuda de los dedos, ¿no? Entonces, vemos también que tienen problemas para redondear los números hacia arriba o hacia abajo. Tienen dificultad estimando respuestas. Es lo que veíamos igual en los ejemplos de los puntos, ¿no? Si ustedes hacían el ejercicio, muchas veces sin ser una respuesta correcta, acertada, por lo menos se lanzaban con una respuesta que era un aproximado. Un aproximado que les decía el cerebro, sí, en ese había quince, no, había siete, había ocho. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad. La práctica nos ha, pero nos ha ayudado a generar esa capacidad. Si bien no llegamos a un resultado exacto, pero podemos hacer estimaciones, ¿no? En un discalculico eso es muy difícil. No puede hacer ese tipo de respuestas, no puede emitir ese tipo de respuestas, no puede hacer esas estimaciones, le cuesta mucho. Le crea mucha inseguridad para llevar la respuesta, entonces, obviamente, vamos a tener dificultad al momento de evaluar todo eso, ¿no? A menudo contarán con los dedos, lo que les decía. Estos niños necesitan apoyo, un apoyo adicional, ¿no? Pero es un apoyo que, si bien todos los niños lo utilizan en un momento determinado, estos niños lo que tienen que hacer es el apoyo, ya sea con dedos, con palitos, con puntos, lo hace, lo extiende, ¿no? Si un niño va a lograr consolidar ese tipo de apoyo a los tres, cuatro años, ellos van a seguir utilizando y van a seguir utilizando ese tipo de herramientas por mucho más tiempo. Y es más, muchas veces han debido a ver personas ya, a adolescentes o adultos, que si bien no lo hacen de manera directa, ¿no? El uso de poder utilizar los dedos o algún otro elemento, lo que hacen es, si ven un poquito más al detalle, los dedos se los están moviendo y están empezando a contar o están haciendo el apoyo sobre la mesa y van contando, ¿no? Necesitan ese refuerzo, ese respaldo, ese apoyo para poder hacer operaciones, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, es algo que no tiene cura y si no hacemos una adecuada intervención, es algo que se va a presentar en el tiempo. Vamos a tener adolescentes, vamos a tener adultos que van a seguir presentando ese tipo de dificultad. Otro indicador, puede que confundan números de aspecto parecido como el 3 y el 8 o el 6 y el 9, que son los más característicos y los que tienen un aspecto muy, muy parecido, ¿no? Entonces, al momento de escribir, al momento de hacer operaciones, se dan ese tipo de confusiones como vamos a ver más adelante y eso produce errores, ¿no? Errores en los resultados que van a determinar su rendimiento. Invierten los números, ¿no? Por ejemplo, el 350 por el 305. Tengan en cuenta que ellos están más enfocados en poder identificar y el poder cumplir con la expectativa del entorno, cuando van a hacer un examen, una prueba, cuando salen al pizarrón o cuando tienen que hacer tareas. Y esa concentración, esa dedicación que le tienen al poder cumplir, ese estrés que les provoca el poder cumplir con las demandas del entorno, lleva a que empiece a cometer errores. No se olviden que estos niños, si tienen mayor presión o están sometidos a estrés, su rendimiento siempre va a ser más. Otro indicador, tienen problemas con los ceros, se pierden con los múltiplos de 10. ¿No? Como la percepción y el razonamiento, ¿no? De los ceros, como vamos a ver un ejemplo más adelante, es grande, es compleja. El uso de ceros en los millones, en los miles, se incrementa muchas veces, como no entienden la lógica de dónde han aparecido estos ceros, ¿qué hacen los niños? Entonces, empiezan a escribir ceros, 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 ceros y ceros, ¿no? Sin hacer el razonamiento matemático adecuado, ¿no? Entonces, cuando son múltiplos de 10, se va, en un niño que se hace una evaluación, se le da una tarea de estas características, entra en crisis y muchas veces se ve incluso, se ve indicadores de perseveración, porque simplemente ellos piensan, ¿no? Si los números que me han pedido que ingresen en la multiplicación tienen muchos ceros, la respuesta tendría que tener muchos ceros. Pero no sé de dónde aparecen esos ceros, pero tengo que poner los ceros. Entonces, empiezan a hacer ceros, ceros y ceros. Vamos a ver un ejemplo más adelante de este tipo de indicador que se presenta en los niños. No confían en las respuestas matemáticas, ¿no? Si bien pueden aprender las secuencias cortas para ejercicios de aritmética simple, al siguiente ejercicio siempre van a dudar si ese ejercicio ha sido bien hecho o no ha sido bien hecho, si el resultado es bueno, si el proceso ha sido bueno. Entonces, siempre van a dudar, van a crear esa desconfianza de saber si la respuesta que han emitido es buena o ha sido mala, si el procedimiento ha sido bueno o ha sido malo. Siempre va a haber esa inseguridad al momento de hacer este tipo de operaciones. Tienen dificultad extrema para aprender los horarios de memoria, ¿no? Y hemos visto que este tipo de niños van a ir presentando dificultades de memoria corto y largo plazo. Entonces, información que tenga bastantes datos, ¿no? Como un horario, siempre va a conllevar la presencia de muchas dificultades en los niños, ¿no? Si les cuesta mucho organizarse, si a las 10 es el recreo, a las 12 es la salida, me tengo que levantar a las 7 de la mañana, me cuesta mucho por la dificultad de memoria. Entonces, voy a tender siempre a fracasar, a no cumplir con lo que espera el entorno, ¿no? En las diferentes tareas que tengo en el día a día. Si les dificulta, no pueden hacer operaciones aritméticas mentalmente. Hacer esa abstracción y en la mente ir anotando los dígitos que voy a utilizar, la operación que tengo que hacer, todo ese proceso, toda esa secuencia me cuesta mucho, ¿no? No tengo las herramientas necesarias, no tengo los apoyos suficientes como para hacer ese tipo de tareas. Por ende, me va a significar que presenten muchas dificultades y que los resultados que puedan dar tengan un gran porcentaje de error. Otro indicador, tienen problemas para recordar datos numéricos, ¿no? Un teléfono, una dirección, un número de casa, por ejemplo, algo que se ve bastante en las matemáticas, ¿no? Cuando estoy realizando una operación y me toca el famoso llevar, digamos, hago la suma de, no sé, pues, 8 más 9, sería 17. Pongo el 7 y llevo una. Ese dígito que voy a llevar, ese número que voy a llevar para la siguiente operación me va a traer muchas dificultades. Como vamos a ver igual, de igual manera, un ejemplo, me va a costar mucho, ¿por qué? Porque me voy a olvidar. Mi memoria a corto plazo tiene muchas dificultades. Entonces, las siguientes sumas que pueda hacer van a venir siempre con un margen de error. Porque lo que estoy llevando me estoy olvidando. Esos datos son los que se van, se presentan comúnmente en el colegio, ¿no? Con nuestros niños. No logran observar los vínculos existentes entre las relaciones de los números que conoce. Por ejemplo, 3 más 5 es 8. Eso es algo que lo pueden tener aprendido, lo pueden tener codificado ya, almacenado en su memoria. Pero, cuando le pongo 30 más 5, o 30 más 50, perdón, que es el aumentarle ceros a la operación, entran en crisis. No pueden hacer esa lógica, utilizar la lógica para poder obtener un resultado y simplemente jugar con los ceros, ¿no? Para ellos es algo totalmente nuevo, es algo que necesita otra estrategia. O sea, no pueden deducir cómo se pueden hacer estas operaciones o cómo estas operaciones tienen un grado de similitud unas con otras. ¿No? Les cuesta bastante. ¿Presentan dificultad a la hora de recordar procedimientos matemáticos? Puede que tengan que releerlos. Como hemos visto, hay una dificultad de memoria a corto plazo. Por ende, los procedimientos tienden a hacer mucha información, mucha información que va a provocar en los niños crisis, ¿no? Que no puedan resolver, que no puedan retener toda esa información. Como sabemos, todas las operaciones aritméticas complejas necesitan de un proceso. Y en la medida que vamos creciendo, los ejercicios van aumentando en complejidad la serie de pasos que debemos cumplir. Por ejemplo, pónganle álgebra, que es donde se manejan muchos datos, muchos códigos, y hay que estar muy atento a los paréntesis, los cochetes, las llaves. Entonces, eso les trae mucha dificultad a la hora de poder recordar esos procedimientos. Si bien con un niño puedo lograr que aprenda un procedimiento, el niño que hace va a tender a repetir el mismo procedimiento en otro ejercicio. Pero nosotros sabemos de que cada ejercicio es diferente en su procedimiento. Entonces, el siguiente ejercicio vamos a tener un fracaso, vamos a tener un error. Y eso en el niño causa mucha frustración. En el sentido de que todo lo que le ha costado a él aprender como estrategia al momento de poder aplicar un procedimiento, de poder memorizar todo un procedimiento y que eso no sea aplicable en todos los ejercicios siguientes, pues le causa mucha angustia. ¿No? Entonces, para ellos es aprender cada ejercicio, es un nuevo, es comenzar en cero, volver a aprender todo el procedimiento. Y les cuesta. Y eso logra en el tiempo, o sea, lamentablemente que ellos vayan desestimando, o lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que ellos empiecen a crear un rechazo hacia los números, ¿no? Porque es sinónimo de estrés, es sinónimo de angustia, es sinónimo de trabajo, de tener mucho trabajo esforzado sin resultados positivos. Entonces, va ligado a una serie de componentes negativos. Otro indicador, si han aprendido un determinado procedimiento, los seguirán mecánicamente sin confianza en ellos mismos ni en su comprensión, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? No están seguros si la respuesta a un determinado cálculo será más larga o más corta. De igual manera, les crea mucha inseguridad el hecho de poder trabajar con números, y por ende las respuestas generalmente vienen con un alto porcentaje de margen de error. Dificultad a la hora de captar porcentajes, puntos decimales y fracciones, ¿no? Lo que decía, en la medida que vamos creciendo, pues va aumentando los elementos que se van adicionando en nuestra formación, ¿no? Y ahí aparecen los decimales, las fracciones, los porcentajes, el álgebra. Y si no tengo bien estructurado, bien consolidado todos los códigos numéricos, el lenguaje numérico que lo debo tener consolidado, voy a tener muchas dificultades. De ahí es que un niño que presenta discalculia va a ser un adolescente que tenga discalculia y va a tener un adulto que presente discalculia, ¿por qué? Porque no ha tenido, no ha adquirido las herramientas necesarias para poder manejarse en relación al trabajo con números. Otro indicador, no son capaces de transferir habilidades o procedimientos matemáticos, que han aprendido con facilidad para resolver determinados problemas a otros distintos, ¿no? Lo que les decía, si bien un niño puede aprender, le cuesta aprender y al final logra hacer, adquirir una habilidad para poder resolver ejercicios al día siguiente o después de un tiempo. Si es que no se hace un trabajo continuo de práctica, estos niños no van a poder aplicar nuevamente las estrategias que han aprendido. Esas habilidades son como que se las va a ir perdiendo. Entonces van a tener que volver a adquirir nuevas habilidades, ¿no? Por lo que veíamos, esto es una tarea muy agotadora para ellos, ¿no? La comprensión de los enunciados escritos. Tienden a entrar en pánico y quedarse en blanco con preguntas que atañen a números, especialmente bajo presión, ¿no? Algo que tenemos en nosotros en las aulas de los colegios es que muchas veces, sin darnos cuenta, los profesores someten bajo presión, bajo estrés a los niños para o provocando o buscando que ellos puedan emitir una respuesta. Pero no nos damos cuenta de que eso les hace más daño que bien, porque el estrés y la presión del entorno va a provocar que el mismo niño entre en crisis y que todas las ideas, todo lo que pueda tener, todo el material que pueda él haber aprendido y consolidado, se empiece a confundir. De ahí es de que ellos siempre van a buscar emitir una respuesta, siempre van a buscar cumplir con el entorno. Pero como hay presión o hay estrés, hay angustia de por medio, generalmente se van a ir presentando los errores. Y esos errores van a provocar después la burla, la risa o las notas que no van a ser las que ellos esperan de acuerdo al esfuerzo que ellos emiten al momento de aprender las diferentes tareas. Muestran dificultades para entender lo que se les está preguntando. De igual manera, aquí cumple un rol fundamental la parte de la presión y la parte del estrés. Y cuando a ellos se les explica o se les pidan que haga una operación donde se vean implicados números o se vean implicados cálculos o códigos que tenga que combinar, empiezan a presentar dificultades. Y las respuestas siempre vienen con un alto margen de error. Leen incorrectamente o malinterpretan símbolos matemáticos y enunciados. La confusión que generalmente se ve, que es muy presente en estos niños, es la confusión de la división por el menos, el más por el signo de multiplicación. Cuando se utiliza la parte lógica, la parte de álgebra, cuando se utilizan estos elementos, mayor que, menor que, igual, van a presentar muchas dificultades. Tiende a hacer estimaciones a lo bruto. Nos referimos de que ellos, para salir del paso, para eliminar el estrés y la exigencia del entorno, voy a empezar a dar resultados. Pero al azar, no voy a darme la posibilidad de hacer un análisis, de aplicar lógica y nada. Simplemente toca emitir respuestas, respuestas, respuestas. Entonces, esa también es una forma de que ellos puedan zafarse, zafarse del momento, del momento que es muy, muy, muy estresante. Y obviamente vemos que los errores también van a ser muy marcados. Ahora, lo que veíamos haciendo, la discalculia va a venir con, asociado a, con problemas de la memoria a corto plazo. Tienen dificultades para recordar los números durante los cálculos, así como los procesos o las instrucciones. Lo que veíamos, al momento de hacer operaciones, al momento de llevar. Es generalmente lo que se puede percibir en las aulas. Dificultades para recordar fórmulas o resolver problemas que atañen al área. Volumen, la masa, la velocidad, la aceleración, la densidad. Generalmente esto se va a aplicar ya más en cursos superiores, pero se hace muy evidente este tipo de dificultades. Se dan cuenta de que todos estos elementos van produciendo, van provocando que el niño empiece a desestimar las matemáticas, los números, la parte de lógica. ¿Por qué? Porque es una formación muy compleja para ellos. Y como ya tienen una dificultad de base adicional, obviamente son tareas muy estresantes, muy angustiosas, que simplemente provocan que el niño empiece a odiar. Y lo que les decía, si un niño ya logra o ya tiene consolidado un rechazo, un odio a los números, difícilmente va a ser el trabajo de estimulación o reeducación. ¿Por qué? Porque primero tendría que trabajar en la motivación, ¿no? En la motivación de poder hacerle entender al niño de que los números no son malos, más al contrario, de que nos ayudan a podernos manejar en el entorno. Entonces ya adicionalmente a las sesiones que pueda tener programadas, tengo que tener otras sesiones previas para hacer el trabajo de motivación. Por eso el trabajo es un poco más complejo y lleva mucho más tiempo, son procesos más largos. Otro indicador que se presenta en la discalculia son las conversiones de temperatura, la conversión de dinero y la conversión de monedas. Eso también es, tenemos que, si nosotros vemos el concepto y el manejo de dinero, lo adquirimos a muy, muy, muy corta edad. Cuando los niños ven en el cotidiano cómo se maneja dinero, qué se puede adquirir con el dinero, entonces ellos van adquiriendo esa noción. Hay pruebas que se utilizan con adultos, se utilizan con jóvenes, donde se utiliza esto el papel moneda o las moneditas para poder hacer una valoración. Y llama la atención que siendo una tarea del cotidiano que se le hace desde muy corta edad y generalmente hasta el último día de vida, que se va haciendo transacciones, se va haciendo manejo de dinero, pierdan a esos niños o tengan mucha dificultad al hacer este tipo de conversiones. Entonces, eso también es un elemento que nos puede servir para poder hacer el trabajo en la parte de estimulación. Y si van indagando, también hay pruebas. En Bolivia se está trabajando, por ejemplo, un test de las monedas que si bien se utiliza para adultos, pero también da pautas que se podría trabajar en la parte de niños. Bien, otro indicador, el aumento o descenso de un porcentaje. Tienen dificultades al poder analizar, al poder ver la parte de porcentajes y los valores negativos. Tenga en cuenta que nosotros aprendemos, tenemos una forma lineal de poder entender los números. Es del 1 al 2. Del 1 al 2 es un espacio. Del 1 al 3 son dos espacios. Así es como vamos a entender y vamos a captar en nuestra línea cómo se van incrementando los números de 1 en 1 y así vamos a entender cómo van subiendo del 1 al 5, del 1 al 100, del 1 al 20, cómo, cuántos espacios, qué distancia, qué magnitud de espacio va a cubrir. En cantidad o dentro de una línea imaginaria todos los valores que van adquiriendo los números. Dónde se presenta la dificultad en ellos cuando se trabaja, por ejemplo, la parte negativa. Tenemos el 0, el más 1, el más 2, el más 3, el más 4, el más 5, lo que hemos aprendido. Pero, ¿qué pasa cuando nos vamos al otro lado? Del 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tienen muchas dificultades al poder hacer ese tipo de análisis de los valores negativos. Entonces, es algo que se debe trabajar. Todos tenemos esa noción, ese concepto de número, pero de una forma lineal. Es una línea imaginaria en nuestra mente que nos ayuda a ver dónde se encuentra cada número y cuál es su valor en un espacio. Esa es la dificultad que tienen estos niños que no pueden hacer esto con mucha más incidencia en el lado negativo. Igual vamos a ver más adelante en ejemplos cómo se ve este fenómeno. Donde también se ve dificultades y vemos como indicador en las ecuaciones que espacialmente impliquen fracciones. Eso ya es más complejo, son tareas más complejas. Y ahí es donde se evidencia realmente que estos niños no pueden entender el concepto, no pueden entender la lógica y les trae muchos problemas al momento de pasar estas tareas. En la parte de estadística, la parte de media, la mediana, la moda, la desviación estándar, si vemos esto no solo a los niños que presentan o las personas que tienen discalculia, se van a ver afectadas por este tipo de elementos o tareas. Esto es algo que a todos nos cuesta el poder trabajar. Y si no entendemos desde un inicio de clases la lógica de cómo se deben manejar los símbolos, cómo se deben manejar los números, siempre a nosotros mismos, a todos nos va a costar el poder sobrellevar. Si ustedes apelan un poquito a la memoria, ¿quién no ha tenido dificultades con esto de las desviaciones estándar en el colegio, con encontrarle la parte de estadística en la universidad, la parte de media, la parte de álgebra? Todos hemos tenido esa dificultad. Teníamos que tener bien claro las bases para poder entender cómo se van resolviendo y cómo se van aplicando lógicamente toda la secuencia de pasos para resolver un problema. Imagínense, si nosotros tenemos esa dificultad, una persona que ya nace con dificultades para poder entender lo básico. Entonces es muy complejo. Ahora, estos niños con descalculia, como ya hemos visto, siempre van a tratar de emitir unas respuestas, siempre van a tratar de igualarse a sus padres, de poder responder a las expectativas del entorno. Pero con esta dificultad, más la complejidad que se va haciendo más creciente con el transcurso de los años, obviamente es mucha angustia, es mucho estrés, es mucho esfuerzo con el que tienen que lidiar en el día a día. Ahora, acá, lo que veíamos, los ejes en perspectiva. El poder hacer este tipo de trazos, como vemos en la imagen, cuesta. No entienden la lógica de dónde sale un cuadrado, de dónde sale un cubo, de dónde sale un rectángulo, utilizando los puntos en el espacio. Es decir, esa representación gráfica nos trae muchas dificultades al momento de hacer un análisis, al momento de poder entender por qué y cómo se va dando esta figura en un espacio determinado. Saber en qué dirección van los ejes, lo que ya veníamos hablando, generalmente, ya, desde ya les cuesta ver los positivos, los negativos es donde más dificultad van a presentar. Entonces, este tipo de tareas, si no se las explica, si no se consolida y si no logran captar desde lo más básico, en el tiempo va a tener muchas dificultades y va a ser un alumno que se va a detener, se va a postergar y siempre va a tener retrasos al momento de poder trabajar en este tipo de tareas. Otro indicador que se ve en los niños con discalculia es que lo que hablábamos de las representaciones gráficas son incorrectas, las lecturas inexactas al leer un reloj analógico, uno de 24 horas. Como vemos en la imagen, este es un tipo de tarea donde el niño debe usar las manecillas y utilizar diferentes códigos al momento de poder colocar las manecillas en un orden correcto. Desde ya hay una dificultad muy grande para que estos niños puedan realizar este tipo de tareas. Ahora, la pregunta, en el sentido de que si ustedes que trabajan con niños o trabajan en ambientes donde se relacionan con niños, la pregunta es cuántos del 100% de los niños con los que ustedes se relacionan o trabajan en un día común o cualquiera, hoy día por ejemplo, cuántos niños han podido estar delante de ustedes, han tenido contacto con estos niños, han podido ver, han podido analizar cuántos de esos niños utilizan un reloj. Lamentablemente, en nuestro medio y en todo el mundo, el uso del reloj se está volviendo poco frecuente. Ya los niños, los adolescentes están más con el celular, que también nos brinda un diferente código numérico para marcarnos la hora, que es muy diferente al analógico que tenemos delante como ejemplo. Más la falta de hábito que ya se está dando en nuestras nuevas generaciones de no usar un reloj. Ya tenemos un problema adicional. Y esto es algo que hemos visto nosotros en consulta. Lamentablemente, adolescentes de 15, 16, 17 años que no tienen discalculia, ya presentan esta dificultad. No pueden dibujar un reloj, no pueden ubicar las manecillas de manera correcta. ¿Por qué? Porque no han tenido el contacto, no han tenido el aprendizaje, no han tenido la estimulación para poder desarrollar estabilidad. Y es algo que no lo practican, entonces es algo que no lo conocen. Entonces, ¿cómo nos irá con un paciente que presenta discalculia? Por ejemplo, este tipo de pruebas ya no son útiles para poder evaluar a los niños, porque ya tenemos un sesgo, tenemos una variable externa que lamentablemente va a afectar el desempeño al momento de la evaluación. Lo mismo pasa con la calculadora. Ya no hay la tarea de poder realizar operaciones mentales rápidamente, de poder multiplicar, de poder dividir, de poder sumar. Si no, se busca. Lo que se hace es buscar desesperadamente la calculadora o buscar el celular que nos pueda hacer la tarea. Si bien nos ayuda al momento de hacer operaciones complejas, pero lamentablemente también si esto se hace un uso desde muy corta edad, nos va a presentar otro tipo de dificultad. Y así ya no hay elementos que es costo-beneficio. Si bien nos ayudan, pero tienen un costo a mediano y largo plazo. En el campo también la experiencia nos ha marcado de que los niños no tienen, no conocen el reloj, no utilizan el reloj. Entonces, les decíamos, al momento de poder manejar una prueba, al momento de poder utilizar una prueba neuropsicológica como herramienta, primero tenemos que hacer el trabajo de adaptación. ver si ese material que nosotros vayamos a utilizar en nuestros pacientes va a ser un material de utilidad y si está adecuado al momento, al contexto de nuestros pacientes. Entonces hay que considerar eso. Por eso es que debemos trabajar, se debe trabajar de manera responsable al momento de hacer este tipo de trabajo con las pruebas que vamos a utilizar. Las reacciones emocionales que se presentan en la discalculia. Estos niños sienten mucha ansiedad en clases y son temerosos de verse expuestos. Les afecta mucho la burla, les afecta mucho el que dirán. Entonces, para ellos, ponerse en evidencia, salir a la pizarra o demostrar que ellos no tienen las herramientas necesarias para poderse manejar con símbolos matemáticos, con los números, les trae mucho estrés, mucha ansiedad. Entonces, eso es algo que muchas veces sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, en los establecimientos vamos sometiéndolos bajo presión. Muchos profesores cometen ese error de que piensan que sacándolos al frente, a la pizarra, someterlos a ejercicios va a lograr buenos resultados en estos niños, lamentablemente no se dan cuenta que el daño se va haciendo más grande en el tiempo. Se ha visto que en casos extremos esta ansiedad puede llegar a producirse una fobia a las matemáticas. Ya no quieren saber matemáticas. Eso también es algo que vemos en el cotidiano. Generalmente cuando uno está con universitarios o cuando nosotros hemos sido universitarios, es ¿por qué hemos escogido esta carrera? Ah, porque no tenía matemáticas. Y eso es algo que también viví, ¿no? En la carrera que decidí asumir como mi carrera profesional era la pregunta clásica, ¿no? Que ¿por qué la carrera de psicología? Porque no había números. ¿Por qué no ingeniería? Porque no, ahí hay muchos números. Es muy complejo. No, yo ya tengo el antecedente, ya tengo el aprendizaje que ha sido muy estresante, mucha angustia en la primera etapa de colegio. Entonces, no, no quiero seguir con eso, rompo con eso. Y ahí tenemos las personas que empiezan a tenerle miedo a los números, le tienen miedo a las matemáticas. Y imagínense todos esos niveles que nosotros se van estructurando. Imagínense en niños que tienen la discalculia como base. No, es más grande el efecto negativo que tiene este tipo de experiencias, ¿no? Hasta aquí es la parte de discalculia, la parte que se tienen que trabajar. Todos estos indicadores, como ya saben, una de las tareas es que puedan convertirlas en un cuestionario, tanto para padres como para profesores. Porque esto es una herramienta que les va a servir para poder indagar cómo los niños se van desenvolviendo en otros ambientes. En el colegio, en la casa, en espacios donde nosotros como profesionales muchas veces no podemos acceder por el factor tiempo. Bien, ahora nos vamos a ir, no se olviden, cualquier consulta, cualquier pregunta, por favor, mediante el WhatsApp. Y en función a eso, la siguiente, vamos a responder todas las dudas que tenga. Por el tiempo vamos a ir avanzando rápidamente y nos vamos a ir a la siguiente idea, ¿no? La siguiente dificultad, que es la disgrafia, que afecta a la escritura a mano y la conversión de pensamientos en palabras escritas. Es como que hay una desconexión de lo que uno piensa y lo que uno quiere escribir. Yo puedo tener la idea bien clara, quiero plasmar una idea, pero cuando pongo el lápiz sobre el papel, el resultado es totalmente diferente. Las personas con disgrafia están dentro de la medida normal de inteligencia. No son personas, se ha hecho evaluaciones, se hace, se sugiere siempre hacer una valoración de CI. Y, bueno, se ha visto que esas personas están dentro del promedio. La caligrafía generalmente es ilegible y poco púlida, a pesar del considerable esfuerzo que a ellos les conlleva a hacer este tipo de tareas. Hay una disparidad entre las ideas y la comprensión expresadas verbalmente y las representaciones por medio de la escritura. O sea, es una desconexión que dificulta mucho a los niños el poder comprender el material, el poder plasmar el material como ellos realmente quieren. Salen cosas totalmente diferentes, salen cosas bizarras que a las personas que están en el entorno les cuesta mucho el poder identificar, el poder comprender. Entonces, ahí el lenguaje que ellos utilizan, los códigos que ellos utilizan, no les son útiles para poderse relacionar y para poder cumplir con las tareas. Y eso trae mucha, mucha ansiedad. Y además es un esfuerzo muy grande. Bueno, también se ha visto de que la capacidad de lectura es, en muchos casos, es normal y que la ortografía no se vea afectada. Pero eso es en algunos casos. De igual manera, volvemos a repetir. No vamos a encontrar un paciente disgáfico puro. Eso es muy difícil. Siempre viene asociado a otras Degas. Se ha visto y se cree por estudios, por estadística, que un 10% de la población en diferentes grados se va a presentar algún tipo de disgrafía. Entonces, además, como va asociada a otras Degas, entonces el porcentaje de ahí es bastante alto. Bueno, existe una tendencia a repetirse dentro de una misma familia, lo que veíamos. Si se dan cuenta, estos son rasgos que se van presentando de manera similar en casi todas las Degas. Entonces, nos va dando pautas de cómo tendría que hacer nuestro trabajo de anamnesis o a un momento de indagar toda la información en relación a cuando nuestros niños presentan una dificultad. Y ver todo, generar todo un árbol que nos permita generar varias hipótesis, que nos permita ver, tal vez, dentro de un genograma, ver cómo se va presentando dentro de una familia ese tipo de dificultades. Y enseñar, educar y ver cómo en el tiempo se podría ayudar. Se puedan ayudar mutuamente para poder sobrellevar o poder hacer algún trabajo profiláctico al respecto. Según la Asociación de Psiquiatría Americana, la disgrafía es una discapacidad en expresión escrita y unas habilidades de escritura que están por debajo de lo que cabría esperar en relación a la edad, la inteligencia y la etapa educativa en la que se encuentra una persona. No se olviden que toda valoración que nosotros podamos hacer es una valoración transversal en un momento determinado. Esa va a ser la valoración de Carlitos el 10 de octubre del 2018. Y los resultados que se presenten van a ir en función a eso. De acuerdo a la edad del grado de escolaridad del niño, en fecha tantos, se hizo la valoración y se encontraron estos indicadores. Tenemos que tener en cuenta de que el cerebro va a aprender todos los días, va a adquirir nuevas herramientas, nuevas habilidades. Entonces siempre tiene que ir marcado en qué etapa, en qué periodo de la vida de un niño ha sido la valoración y qué se ha encontrado en ese momento. Es importante al momento de elaborar los informes. Y no se olviden que para cada edad el niño debería cumplir ciertos criterios. Entonces por eso es que se va marcando la edad y el grado de escolaridad. Eso es algo que es bien importante al momento de elaborar los informes. Ahora, hay tres formas de disgrafía. Y el tratamiento más efectivo puede variar dependiendo de la causa de la misma. Vamos a ir viendo. Disgrafía espacial. No escriben recto, no son capaces de seguir una pauta. Entonces, vemos con el ejemplo, les cuesta mucho escribir de manera recta. Se van inclinando la estructura hacia arriba o la tendencia es hacia abajo. Problemas con la organización de palabras de izquierda a derecha. Esto es también algo muy importante al momento de hacer una valoración. En el sentido de que generalmente los niños que tienen dificultades, que tienen DEA, también van a tener dificultades en lateralidad. Entonces, es otro aspecto muy importante al momento de poder hacer evaluación con estos niños o con los pacientes que se nos van a presentar con alguna DEA. Hacer o darle la oportunidad, crear, insertar dentro de nuestro protocolo una valoración de lateralidad va a ser muy, muy importante. Porque eso nos va a ayudar a determinar si el niño tiene consolidado el lado izquierdo, el lado derecho, arriba, abajo. Como vemos en la imagen que se presenta en la diapositiva, hay esa dificultad. No mantenemos una línea, si no nos vamos para arriba, para abajo, más a la izquierda, más a la derecha. Vamos a ver ejemplos de cómo afecta la lateralidad cuando no está consolidada en un niño, va a tener su efecto al momento de hacer este tipo de trazos. La disgrafía espacial, el espacio incongruente entre palabras y letras. Puede que estén demasiado cerca o demasiado alejadas entre sí, como vemos en el ejemplo. El tamaño, la forma, inclinación irregular de las tareas. ¿Parece este tipo de valoración? Generalmente, la recomendación es utilizar los cuadernos. Y el cuaderno de preferencia que se utiliza es el borrador, ¿no? Donde el niño hace copias, es el cuaderno que el niño utiliza para el trabajo, del día a día. Entonces, se aconseja incluso utilizar o revisar los borradores de uno o dos años hacia atrás, del momento de hacer la valoración. Se va viendo, se va analizando, ¿no? Cómo ha sido la escritura, se va viendo cómo ha ido evolucionando o qué modificaciones ha ido adquiriendo en el tiempo. Eso es algo importante que es bueno considerar al momento de hacer una valoración, ¿no? Hablar con sus papás y pedirles que nos puedan facilitar este tipo de material para poder hacer un adecuado análisis de cómo ha ido avanzando la escritura del niño, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la disgrafía espacial, otro indicador es que estos niños presentan problemas para leer mapas o seguir una dirección. Una dificultad para dibujar y colorear, ¿no? Hemos visto ya en otras ideas, si se recuerda, que también es algo que se va presentando frecuentemente, eso de la desorientación, ¿no? No pueden seguir secuencias, ¿no? Si, como vemos en el ejemplo, les ponemos un mapa, les cuesta poder decodificar todos los códigos, todos los elementos que nos va planteando este tipo de tareas, ¿no? Entonces, me cuesta mucho. Y al momento de dibujar o colorar, vemos, si nosotros les ponemos un margen, ¿no? Que tienen los mismos dibujos, vemos como estos niños van, se salen del margen, no respetan los márgenes y van haciendo líneas verticales, horizontales, en diagonal. O sea, es un trazo bien desorganizado porque obviamente no hay la secuencia, no hay la orden que vaya del cerebro y les diga que mantengan un orden o hasta donde se deben respetar o no respetar los límites, ¿no? Entonces, es una dificultad que también se va a ver muy presente en estos niños. Problemas para desplegar respuestas de tipo adimético o para la geometría, ¿no? Es algo que hemos visto igual al momento de, por ejemplo aquí, y asociamos a la disrafía con la discalculia, ¿no? Porque todo ese manejo de números, esa disposición en el espacio va a traer dificultades. Y al momento de plasmar eso en una hoja, de igual manera, ¿no? Se van a ser muy evidentes las dificultades. De eso tenemos, les vamos a mostrar ejemplos para que podamos entender realmente cómo es que se va dando este tipo de dificultades en los niños, ¿no? Dentro de lo que es la disgrafía motora, la caligrafía es muy mala y difícil de leer, ¿no? Ahí vemos ejemplo que ya sabemos que para estos niños es un doble esfuerzo o triple esfuerzo el generar el poder cumplir con ellos mismos, ¿no? El tener una letra redonda, el tener una letra legible, pero como les cuesta tanto, la fatiga es mucha, el estrés es mucho, Entonces empiezan a llegar a momentos de fatiga. Cuando ya llegan a un momento de fatiga empieza a aparecer este tipo de escritura, ¿no? Que es muy mala, es difícil de poder leer, ¿no? Entonces, más la presión que viene del entorno en dictados, en exámenes, bueno, pues se va complicando más, ¿no? Entonces, no puedo manejar con esto, no puedo aplicar estrategias y voy presentando muchas dificultades. Otro indicador, escriben con mucha lentitud, tanto si es original como copiado de la pizarra o de un libro. Se cansan rápidamente cuando escriben, ¿no? Aquí, a diferencia de la copia del dictado, ellos van a tratar de cumplir, de cumplir con sus pares, de cumplir con las demandas del entorno, pero es, como para ellos, es un doble esfuerzo, obviamente. Va a haber fatiga, va a haber cansancio y aquí también se presenta, ¿no? Eso de que empiecen a desestimar ese tipo de tareas. Ya no las quieran realizar porque para ellos, para estos niños, es un sinónimo de mucha fatiga, de mucho esfuerzo y a veces de muchas privaciones. Porque mientras ellos están haciendo tareas, los otros compañeros que ya acabaron o ya están en otras actividades o están en el recreo, pero estos niños no, estos tienen que cumplir horas extras de estudio o ya con trabajo con tutores en casa. Entonces, su estilo de vida, su horario es totalmente diferente. Y, obviamente, los otros horarios son muy, muy, muy agotadores, ¿no? Más por el esfuerzo que ellos tienen que ponerle en el día a día. Entonces, son efectos que van a determinar la aparición de otra serie de síntomas. Dentro de lo que es la distracia motora, puede que sufran de dolorosos tirones musculares mientras escriben durante prolongados periodos de tiempo. Agarran el bolígrafo con una posición anormal en la mano. Esto es algo que hemos visto nosotros en familiares, en amigos, en la universidad, en el colegio. Hay diferentes formas, ¿no?, que tienen para agarrar el lápiz, el bolígrafo. Y vemos que eso no ha sido corregido en los momentos ideales, ¿no? Que es la guardería, que es en los primeros años de escolarización. Como no ha sido corregido, vemos personas ya jóvenes, adultos, que igual mantienen ese tipo de manejo inadecuado del lápiz o del bolígrafo. Ya, pues, es muy difícil el poder corregir. El cerebro ya se ha adaptado y ha empezado a utilizar eso como una estrategia. Entonces, estos niños van buscando la forma de que esa posición del agarre sea menos estresante, sea menos doloroso y que no les produzca tanto dolor. Entonces, en ese de buscar formas de agarrar el bolígrafo es que van distorsionando, ¿no? Ahí vemos como en la foto, ¿no?, un ejemplo de cómo el niño va utilizando estrategias. Si ven la posición de la mano, la posición de los dedos, la posición del lápiz son inadecuadas, ¿no? Y eso va a provocar mucha fatiga, va a provocar dolores y otro problema adicional más adelante, ¿no? Presenta una inusual posición de la muñeca, del cuerpo o del papel, ¿no? Aquí vemos igual otro ejemplo de cómo se va utilizando la disposición de los dedos y de los lápices, ¿no? Y esto es también algo que vemos, nosotros, eso vemos en el cotidiano, tal vez nosotros mismos, ¿no? Al momento de ponernos un cuaderno o una hoja por delante, muchas veces tendemos a hacer, a girar. O la posición de la muñeca no es de manera vertical, sino vamos haciendo una inclinación. La inclinación muchas veces en muchas personas se ve un poco rara, ¿no? Si ustedes ven escribir, por ejemplo, a un zurdo, van a notar que es totalmente diferente y llama la atención cuando vemos escribir a un zurdo. La posición de la mano o la posición de la muñeca es totalmente diferente y eso nos llama la atención. En niños que tienen disgrafia también se presenta ese tipo de dificultad. Las posiciones son raras, no son de las que vemos comúnmente en los niños y nos llaman la atención. Si vemos algo de eso, también es un indicador válido y muy significativo. Como ven, son preguntas que es necesario indagarlas. Muchas veces esto en el consultorio no podemos evaluar, ¿no? Porque los niños vienen al consultorio, ya saben dónde están viniendo, ya saben que van a ser evaluados y tienden a, muchas veces, a cubrir este tipo de hábitos que han ido adquiriendo, ¿no? Dificultades que se van presentando en el cotidiano. Por eso es importante que todo esto lo podamos llevar como preguntas a dos ambientes donde los niños se manejan sin ese cuidado que van a hacer al momento de venir a un consultorio, ¿no? Entonces, puede que tengan dificultades con los instrumentos matemáticos, dificultades para dibujar gráficos, ¿no? Lo que ya veíamos en el discalculia también lo vamos a encontrar aquí, ¿no? El hecho de poder plasmar todos esos elementos en un papel va a tener muchas, muchas dificultades. Se ven afectadas otras habilidades que implican el control de la motricidad fina, como abrochar botones o manipular aparatos científicos, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, son tareas que se les vuelven para ellos muy, muy complejas. De ahí que, ¿recuerdan cuando hablábamos de una valoración por un equipo multidisciplinario? Aquí entra, volvemos otra vez a la idea, ¿no? Acá, por ejemplo, nos tendría que ayudar un fisioterapeuta, un kinesiólogo, para poder hacer una valoración de cómo anda la motricidad fina del niño. O si nosotros podemos indagar, si podemos ver en consulta de que un niño está presentando una dificultad, inmediatamente, responsablemente, hacer una derivación. Para que un especialista nos pueda dar mayores datos, nos pueda dar mayor información para llegar a un buen diagnóstico y, por ende, elaborar un buen programa de intervención. Se dan cuenta cómo la información es muy importante. Mientras más vías de información nosotros podamos tener al momento de evaluar a un niño, vamos a tener mayor cantidad de herramientas para poder proponer a un niño, ¿no? Entonces, realmente vamos a poder hacer una ayuda muy, muy efectiva. Disgrafia del procesamiento. Otro indicador, ¿no? El acto físico de la escritura requiere de mucha concentración. De modo que son incapaces de procesar información al mismo tiempo que escriben, ¿no? Esto es algo que no debemos olvidar. Mayor cantidad de información, menor rendimiento. Es como un embudo. Si voy a darle muchas tareas, diferentes tareas al mismo tiempo, el cerebro se va a empezar a conflictuar y va a empezar a reducir su capacidad, su rendimiento. Como tal. Entonces, todo tiene que ir bien dosificado. Y si nosotros descubrimos y vemos de que tenemos un paciente que presenta dificultades de aprendizaje, pues bueno, el trato tiene que ser diferente, ¿no? Y si nosotros encontramos de que evidentemente el niño tiene dificultades, también nos toca ir al colegio, hablar con el doctor o con sus profesores responsables, indicarles, explicarles todo lo que presenta el niño para poderlo ayudar. En este caso, necesitará menor cantidad de tareas, ¿no? Y obviamente que el niño darle la posibilidad de que pueda procesar una a una las tareas, que pueda entender, de que pueda comprender, de que pueda encontrar la lógica, de que pueda almacenar esa información al momento que le toque volver a aplicar, es la misma estrategia en otro ejercicio similar. La dificultad para recordar cómo formar algunas letras, ¿no? Entonces, cuando no se tiene bien consolidada la parte esta del poder identificar, de poder reconocer, el de poder hacer el trazo de una letra determinada, obviamente en el tiempo vamos a tener dificultades. Y estos niños también presentan con mayor incidencia este tipo de dificultades. Debido a que su memoria a corto plazo está, presenta dificultades, el hecho de poder consolidar la forma de las letras va a llevar que nosotros podamos hacer estimulación multisensorial, ¿no? Que ingrese la información por diferentes vías y que esa información se llegue a consolidar. Solo eso va a ayudar a que esto no se presente en problemas más adelante. Otro indicador, algunas letras están incompletas o al revés, o mezclan minúsculas y mayúsculas en la misma línea. Mezclan también caligrafía imprenta y cursiva con la misma línea. Entonces, como vemos en el ejemplo, ¿no? Se van presentando este tipo de dificultades al momento de hacer este tipo de trazos. Letras o palabras enteras omitidas o letras o palabras repetidas. También es algo que se va a presentar al momento de poder evaluar la escritura de estos niños. Mala, borrática, ortografía y puntuación. Puede que ponga una palabra incorrecta dentro de una frase. ¿No? Dificultades para organizar lógicamente los pensamientos sobre el papel. No son indicadores importantes. Escriben frases largas, inconexas y con repeticiones. Muy lentos a la hora de pensar y componer frases. No les cuesta mucho. Ya hemos visto que es un doble, triple trabajo para ellos. Entonces, necesitan mucho más tiempo y paciencia al momento de poder trabajar con ellos. Rendirán poco en pruebas y exámenes. El estar sometido a un examen es estrés, es presión. No pueden manejarse con esto del tiempo y las tareas que deben cumplir se estresan y eso va a dificultar que la información salga fluida, que puedan hacer un trabajo como ellos quieren, porque ellos tienen la idea, pero lamentablemente al momento de ejecutar es donde se va presentando el problema. Puede que se sientan decepcionados, ya que el trabajo escrito requiere mucho esfuerzo y siempre tendrán un aspecto mediocre. No se olviden que todos, todos estamos sujetos a evaluación en todas las tareas y en todos los momentos que vamos pasando durante el día. En los niños, de igual manera. Y los niños a veces son un poco más duros cuando se presentan este tipo de errores. Entonces, el trabajo escrito que hacen en el colegio está sometido a evaluación de sus pares. Y ellos le ponen mucho esfuerzo para poder cumplir, para que les salga bonito. Y cuando ven que ese esfuerzo no ha sido el que ha cumplido con las expectativas, con sus propias expectativas, pues eso se angustian bastante, decepcionan y van generando ya a nivel emocional aspectos negativos que van a determinar su rendimiento en el día a día. Les causa mucha frustración, les causa estrés. Entonces, eso no es bueno. Siempre es bueno trabajar con ellos. Esa otra parte más que vemos ahora que también es importante, que es la parte psicológica. Puede que se queden atrás académicamente, ya que el trabajo escrito requiere bastante tiempo. De manera que puede que no terminen todo lo exigido en el tiempo establecido. Es algo que ya hemos ido hablando durante la charla. Puede que intenten evitar todas las tareas escritas o escribir tan poco como sea posible. Aquí es donde su vocabulario se va a tender a reducir. Y muchas de las palabras, el uso de las letras les va a producir mucha inseguridad. De ahí que si no soy seguro si vaca es con B, labial o dentilabial, entonces no, prefiero omitir y le voy a poner el animal. Que es algo que para mí, como dislexico, para un disgráfico es más fácil. Lo tengo ya consolidado y no me va a traer muchas dificultades. Entonces las tareas mismas van perdiendo calidad. Entonces eso también es un indicador válido para poder determinar si el niño está o no está presentando ese tipo de dificultad. Muy bien. Hasta ahí lo que es la parte de discalculia y disgrafia. Hemos ido avanzando lo más rápido. No se olviden que estas presentaciones mañana ya van a estar en la página para que las puedan trabajar. Esto, todos estos indicadores los vamos a convertir. No se olviden en preguntas. No se han dado cuenta de que tenemos que ir cubriendo diferentes áreas donde el niño se desenvuelve. Para ir conociendo un poquito más al paciente y viendo cómo va a ir presentando las dificultades. Ahora algo que me ha parecido muy interesante y he ido revisando y hemos ido viendo en los trabajos que han ido presentando. Son esto, el poder reconocer y el poder identificar todo lo que se va presentando en estos niños como indicadores que tienen una significación clínica al momento de hacer una evaluación. Bueno, les vamos a ir revisando algunas para que ya empecemos a manejar el término adecuado para los déficits que se van presentando que vamos a identificar en la estructura. Ahora vamos a ver la parte de discalculia, qué cosas, qué elementos son los que se van, que tienen una significación clínica al momento de hacer evaluación. Acá por ejemplo, en este ejemplo, si ustedes hacen un análisis que pueden ver rápidamente, quisiera que me puedan responder. Esto obviamente ya saben que tiene puntaje, la participación. En este ejercicio como tal, en esta producción del niño, ¿qué indicadores podrían identificar? Dificultad con la resta del 5 y 0. Ya, a ver, ¿qué más le llama la atención de esta operación? Hay algo bien importante que es bien, a simple vista, es disonante. A ver si podemos identificar ese elemento. La multiplicidad fina, el niño confunde los signos, dificultad en la resta, clase inestable, confusión con los signos. Entonces, ya estamos hablando de, por ejemplo, si se fijan, tenemos la operación, el signo de menos. Nos han pedido una resta. El número 185, si hacemos una comparación con el resultado, ¿creen que sea correcto? Que el número de resultados sea mayor. ¿Ha notado ese indicador importante? Entonces, está muy bien todo lo que han podido reconocer, ¿no? La confusión de signos, todo eso, pero algo que llama la atención es que el resultado no puede ser mayor a 185, porque estamos hablando de una resta. Por lógica, tendría que ser menor. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando de un error de juicio. Esto conlleva resultados imposibles. Es imposible que el resultado sea mayor. Eso es algo importante. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un error de juicio. ¿Ya? Nosotros, el trazo, la parte de, el error de, con el signo, también es importante. Pero lo que más llama la atención, por ejemplo, de este ejemplo, ustedes se encuentran con este tipo de tareas o con este tipo de producciones en el niño, les tienen que llamar eso, ¿no? Que hay un error de juicio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de restas, ¿no? Y en función a eso ya podemos encontrar más indicadores, más indicadores que nos van a ayudar a determinar qué es lo que realmente está pasando en la cabecita del niño y la producción que esté emitiendo el mismo. Tenemos otro ejemplo. A ver, acá. ¿Qué podemos encontrar como indicadores que tengan una significación clínica? Ya, correcto. Tenemos Chío, tenemos una inversión. Muy bien. Por favor, les voy a pedir, para más adelante, el poder colocar el nombre, al número, al nombre que sale acá en el WhatsApp. Es muy confuso muchos de los gráficos o los nombres que tienen. Sí, incluso para poder hacer la calificación me ayudaría mucho. La inversión del 3, correcto, Analia. Muy bien. ¿Qué errores más podemos encontrar ahí? ¿Qué indicadores más podemos encontrar? Errores de forma, Jocelyn, correcto. Inversión, sí, hemos encontrado una inversión. Signos inapropiados. Bien. Veo que lo que más ha llamado la atención es la inversión, ¿no? Del número 3. Si nos vamos a los números de abajo, ¿qué podemos ver? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué números serán en la fila de abajo? ¿Qué números tendremos? Arriba tenemos como un 39. Abajo, 42. No. 45, Bania. Correcto. 45, el 4 y el 5. Ahora, analicemos un poquito más. Ese 4, ¿cómo está? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Está bien el trazo? ¿No está bien hecho el trazo? Nosotros que tenemos una experiencia previa, nosotros podemos asociarlo. Si estoy hablando de una división, debería ser el 4. Pero si lo vemos y le quitamos todo ese componente del entorno y vemos esa figura, podemos decir que es un 4, por ejemplo. ¿No ven? El 4 está mal trazado. Ahora, el de su lado, el 5, si no tuviésemos todo ese componente, ¿no? Yo podría ver ahí, por ejemplo, hay un 2 posiblemente, que le falta la colita en la parte de abajo. Podría haber una figura sin sentido. ¿No ven? Porque el 5 no, no, no es claro. Entonces, también es, ahí se ve la distorsión de la forma. ¿No? El signo mismo que tenemos ahí, ¿no? Un signo de división. Si bien, ahí están los elementos, la disposición, ¿no? No es la correcta. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de trazos o este tipo de producción en el niño, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de un error grafomotor, ¿no? Que es una dificultad para formar los números de manera apropiada. Entonces, cuando vean esto, estamos hablando de un error grafomotor. ¿No? Y ese es como el principal, lo que más nos llama la atención. Y de ahí nos vamos a encontrar los otros indicadores, ¿no? Que es lo que hemos encontrado anteriormente con la inversión del 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ahí ya tenemos otro elemento más, ¿no? Para poder trabajar con, al momento de hacer evaluación. Vámonos al siguiente ejemplo. Acá, ¿qué podemos encontrar? A ver, en el ejemplo 3. Entonces, Caterin, sí, respondió a nuestra pregunta. Ya hemos visto de que no hay ideas puros, ¿no? Siempre van a ir combinados. Algo siempre va a llevar afectado a algo más, ¿no? Entonces, de ahí que se hacen las combinaciones. Y nunca vamos a poder decir, es un disléxico puro. Es un discalculico puro al 100%. No, siempre va a ir asociado con otro tipo de elementos de otras dificultades, ¿no? Bien, a ver, nos dice Paola un error en la adición. ¿Dónde está el error? A ver rápidamente una explicación. ¿Dónde está cometiendo el error? Si nosotros hacemos el ejercicio, van a ir dándose cuenta, ¿no? De cómo está haciendo el error. Caterin vuelve a sumar 7 más 7. Ya, ¿correcto? No es error de juicio en la medida de que aquí estamos hablando de una suma. Póngale, si el resultado sería 68 más 7 y le pone 20, 22, 25. Ahí sí estaríamos hablando de un error de juicio. Porque la suma de 68 ya tendría que ser, por lógica, el resultado mayor a 68. Si el resultado es menor y con una gran significación, ¿no? Si le pone 15, 16, 25. Entonces, sí, ahí estamos hablando que ha habido un error de juicio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una suma, ¿no? Entonces, ahí tenemos que poder discriminar bien el análisis y ver dónde está cometiendo el error. En este caso, el niño que realizó, 8 más 7, 15, ¿verdad? Llevamos 1. Pero en la suma, en el ejercicio correcto, ¿qué debería ser? El 6 más lo que se lleva, que es 1, debería ser 7. ¿No ver? Pero, ¿qué hizo el niño? Sumó 6 más 7, un error como que se comete en el ejercicio, como que era una multiplicación, había un error y le aumentó el 1. Entonces, 6 más 7, 13. Más 1, 14. ¿No? Se dan cuenta del error. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un error procedimental. El procedimiento es el que ha fallado. ¿No? En sumas, no debería haber el procedimiento que él realizó. Es lo que veíamos anteriormente, ¿no? Cuando un niño aprende un procedimiento y el niño quiere aplicar ese procedimiento, que ya lo tiene aprendido, lo tiene consolidado, lo tiene memorizado, el niño va a tratar siempre de aplicar el mismo procedimiento a otros ejercicios. Y cuando se da este tipo de aplicaciones que producen, que hace el niño, pensando de que lo está haciendo bien, vemos este tipo de errores, ¿no? Los resultados son totalmente diferentes y los procedimientos han sido diferentes. Entonces, se produce una omisión o adición de algún paso en el procedimiento aritmético. Aplicación de una regla aprendida para un procedimiento en otro diferente. ¿No? Eso es bastante importante. Bien, vámonos a este siguiente ejercicio. ¿Qué podemos encontrar en este ejercicio? A ver, igual estamos viendo una suma. Tengan en cuenta, siempre vean, este tipo de ejercicios, este tipo de evaluaciones, se hace en hoja cuadriculada. Aquí tenemos una respuesta correcta. ¿No? Fabiola, sí, exactamente tenemos un error de espacialidad, ¿no? No está manejando su espacio de trabajo, considerando de que tenemos una hoja cuadriculada, ¿no? Nunca se olviden eso. Dificultad para colocar las cantidades en columnas, seguir la dirección apropiada durante el procedimiento, ¿no? Es algo que a primera vista ya nos llama la atención. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Es algo que también hemos visto hasta, como ejemplo, nuestro ejercicio número 5. ¿Qué podemos encontrar acá? Ya, dificultad con los ceros. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, vemos que es una dificultad, vemos que es un indicador, pero ¿cuál será el término correcto? ¿Cómo podemos esto anotar o explicar al papá, al profesor, qué error se está cometiendo acá? Eso es lo que queremos trabajar, lo que quiero que practiquen, que aprendamos a identificar cómo es que el nombre se le debe poner a este tipo de trazos o de producciones que va dando el niño, ¿no? A ver, tenemos confusión de símbolos, adición de ceros, desorden en la organización de números, error en el orden, ya, error en la posición de dígitos, adición de ceros. Si se ponen a pensar como un niño discalcúlico, ¿por qué creen que hace este tipo de producciones? Y es algo que hablábamos hace un momento. ¿Algo de espacialidad? Sí, sí, es uno de los indicadores. Pero vamos al principal. A ver, ¿qué nos llama la atención de esta producción? La producción excesiva de ceros nos llama la atención, ¿no? Bien, eso tiene un nombre, ¿no? Es perseveración, error de perseveración. El niño empieza a perseverar, ¿no? Como les decía, el niño ve que la operación solicitada lleva muchos ceros, ¿no? Él no entiende la lógica, no entiende cómo debe realizar el trabajo, no entiende el procedimiento, la secuencia, entonces inmediatamente va a sacar para zafarse del problema, zafarse de la tarea, del ejercicio como tal, va a empezar a ponerle ceros, ¿no? Va a empezar a perseverar. Es una forma de escaparse. Le pongo muchos ceros y espero que mi resultado sea bueno, ¿no? Entonces va a empezar a perseverar. Ya aumenta dos ceros arriba y aumenta dos ceros abajo, en la parte del resultado, ¿no? Entonces eso es algo que también se debe considerar al momento de hacer una indagación de este tipo de dificultades como indicadores. Vámonos al siguiente, al ejercicio número 6. No se olviden que todas sus respuestas están siendo registradas. Mientras van analizando la parte del ejercicio que tenemos en este momento en pantalla, por favor, ejercicios que hagamos en sesión no me pueden enviar un día o dos días después. Eso ya no tiene un puntaje, ¿no? Entonces son tareas que se realizan y que se deben realizar durante la sesión, ¿no? Entonces eso tenga mucho cuidado, ¿no? Y todo está registrado. Es lo de bueno del sistema de comunicación que estamos utilizando, ¿no? Bueno, bien, entonces nos vamos al ejercicio 6. ¿Qué podemos encontrar? Ha habido una, algo que llama la atención, ¿no? Rápidamente. Correcto, ha habido una inversión de números. Una omisión. Eso está bastante bien. Aquí podemos encontrar una inversión de números que han encontrado, el 3 y el 9, y tenemos la omisión, ¿no? El 5 y nos faltó ahí un 0. Eso, bastante bien. A ver, vámonos con este otro ejercicio, el número 7. Si en 101 tenemos el 102, si revisan bien el ejercicio tenemos el 102, Jocelyn, orden y omisión, inserción de un número ajeno, ¿no? Ahora, en esto vamos a encontrar, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Altoración de un orden lógico. También, en otro tipo, en otros libros vamos a encontrar esto como una intrusión. Entonces, ¿qué nos toca? Homogenizar la terminología, ¿no? No es que signifiquen cosas diferentes, significan lo mismo, solo que diferentes autores, diferentes investigadores utilizan diferente terminología, ¿no? Pero es importante, ¿no? En alteración, en el orden lógico, que también lo pueden representar como una intrusión, porque hay una secuencia, ¿no? 100, 101, 102, 103. No haya habido una intrusión que no corresponde, que es el 107. Y las respuestas están bien. Vámonos ahora a ejemplos de errores que estamos sobre el tiempo, pero les voy a pedir, por favor, que aguantemos estos ejercicios más, porque ya son como la parte de evaluación del día a día de la sesión. Nos vamos a este primer ejercicio de disgrafía. En la parte superior derecha tenemos la valoración correcta, ¿no? Y podemos, les voy a pedir que vayamos identificando qué indicador tenemos ahí. Tenemos una, es algo que hemos visto, le hacen mucho también, ¿no? Correcto, Analia, Inbania, sí, correcto, tenemos, Josephine, exacto, ¿no? Tenemos una inversión, hay que, es una inversión que es una modificación de la secuencia correcta de la letra o la sílaba, ¿no? Nena por N, en A, y es por C. Por favor, todas las respuestas por el WhatsApp, hagamos ese esfuerzo. Tengan en cuenta que cierro la sesión y no puedo acceder al chat que me están haciendo por la página, ¿no? Entonces, para poder registrar todas sus respuestas, por favor, si la podemos hacer por el WhatsApp. Bien, tenemos nuestro segundo, nuestro segundo, nuestra segunda tarea. ¿Qué podemos encontrar acá? La oración es el gato negro. Sí, ha habido una confusión, ¿correcto, Rocío? No, no, ese es un error muy común que se va dando, ¿no? Que vayan confundiendo la C por la G, por un orden fonológico, ¿no? Entonces, la C por la G. Sí, las respuestas están muy bien. Tenemos un error de confusión, ¿no? ¿Ven? Cambio de una letra por otra, ya sea gráfica o fonéticamente, a causa de una pronunciación similar. Eso también es algo que tienen que analizar al momento de evaluar los cuadernos de los pacientes que van a tener. En este caso ha sido CRO por GROW. Bien, vámonos rápidamente al ejercicio número 3. ¿Qué podemos ver acá? Correcto, Analia. Tenemos un... Analia y Rocío, tenemos un error de omisión, ¿no? Que es la supresión de una o varias letras en una palabra. Muy bien, correcto. Pasamos al siguiente, lenguaje. ¿Qué podemos encontrar en el ejercicio 4? ¿No? De igual manera, esto es algo que van a encontrar en diferentes libros con diferentes nombres. Entonces, las respuestas que hacen están bastante bien. Hay adición, ¿no? O error de agregados, ¿no? Cuando van haciendo añadiduras de letras, ¿no? Van repitiendo, ¿no? Entonces, esto es algo que también se va a presentar de letras o sílabas cuando van añadiendo a la producción que realizan los niños. Va bastante bien las respuestas. Nos vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio número 5. La contaminación... ¿Qué podemos ver acá? Catherine, ¿cuándo se considera perseveración? Perseveración es cuando empieza a repetir un elemento, pero de manera sin control. ¿No? No tiene un límite. Simplemente empieza, empieza, empieza. Y es una producción que es ilógica. Que no tiene una lógica. Y el mismo niño no puede explicar. Simplemente va colocando. Es una forma de... Zafarse de él. El problema, ¿no? Es una forma de... Según una lógica básica, así de... Bien básica de poder cumplir, ¿no? Entonces, se van presentando este tipo de resultados. No hay ese análisis. No hay esa parte de hacer la abstracción de hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, la producción es sin límites, ¿no? Eso se refiere cuando hablamos de perseveración. A ver, en el ejercicio 5 tenemos... Las respuestas, espacio, unión de sílabas, unión de palabras, unión de palabras, inclinación irregular. Ya, correcto. ¿Quién podría decirme cómo anda el trazo? A diferencia de los anteriores ejemplos, este trazo, ¿cómo está? Está con la misma fuerza. Notan que ha bajado la presión del lápiz al momento de hacer la escritura. ¿No? ¿No ven? Exacto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Contaminación, ¿no? Cuando una sílaba o palabra escrita se mezcla con letras de otra. Además, se observan variaciones en la presión del lápiz que están señaladas por las flechas, ¿no? Aquí tenemos al medio y tenemos al final, ¿no? Donde se va a ver afectada. Y tenemos contaminación, ¿no? Porque si vemos la elaboración correcta, dibuja el cuadrado y el círculo, ¿no? Ha habido todo ese tipo de elementos que ustedes van mencionando, ¿no? Es inestable, hay una inclinación, hay un mal trabajo de espacio. Vemos que está uniendo letras nuestras, respetando los espacios al momento de escribir palabras, ¿no? Ejercicio número 6, a ver, acá. Acá quiero que me digan, si no tuviesen la ayuda de la oración correcta, ¿ustedes creen que podrían identificar o leer esa frase? ¿No? Correcto, es ilegible. ¿No? Muy bien. ¿No? Error de distorsión o deformación. Cuando lo escrito resulta ilegible, ¿no? Cualquiera de esos términos aplica a este tipo de indicador, ¿no? Sin la ayuda no podríamos trabajar, ¿no? No podríamos identificar. Por eso es importante siempre analizar el cuaderno borrador o cualquier cuaderno que tenga. Principalmente el borrador es el que más ayuda nos va a dar. Y con esa ayuda ir elaborando mi protocolo de evaluación, utilizando o viendo indicadores que he podido determinar en el cuaderno, los vuelvo a provocar ya en la parte de evaluación en consultorio. Y eso me va a dar los resultados, ¿no? Este tipo de resultados. Bien. Nos vamos al penúltimo ejercicio. ¿Qué podemos encontrar acá? Letra de médico. Sí, también se aplica, ¿no? Sí, sí. Tiene razón, Lucía. Bien. Con el ejercicio 7, a ver, ¿qué podemos encontrar? Unos separaciones incorrectas, distorsión, caligrafía mala, caligrafía mala, sustitución, separación incorrecta, separación, divide palabras. Aquí, ¿qué podemos ver? Entonces, vamos a encontrar un error de disociación, ¿no? Igual, como les digo, nada es absoluto. En diferentes libros vamos a encontrar diferentes términos que nos van a referir. Un indicador de similares características, ¿no? La cosa es que podamos, en la medida que podamos leer más, de que podamos trabajar más en estas áreas, vamos a ir encontrando y vamos a empezar a utilizar ya términos que nosotros consideramos nos van a ayudar. Tengan en cuenta que los términos que nosotros podamos utilizar en los informes a redactar tienen que ser comprensibles para el paciente, comprensibles para el profesional, ¿a quién va a ir dirigido el informe? O sea, todos tienen que leer el informe y identificar y saber de lo que se está hablando. Entonces, siempre es bueno ir conociendo los diferentes simonismos que se utilizan para determinar un mismo indicador. Entonces, aquí tenemos un error de disociación, que es la fragmentación incorrecta de una palabra, ¿no? Que eso se ve bastante bien. Y nos vamos al último ejercicio. ¿Qué podemos ver acá? Mania nos dice que hay borrones y repaso, descuidado, desprolijidad, inseguridad en el trazo, presión, ¿qué más podemos ver? Aquí lo que vemos es la presencia de correcciones. Y hemos aprendido de que un niño que presenta disgrafia es un niño que es inseguro de su propia escritura, ¿no? Siempre va a querer, va a tender a mejorar, va a hacer un esfuerzo para poder mejorar. Entonces, de ahí es que se van presentando este tipo de correcciones, las tachaduras, los borrones, ¿no? Entonces, incluso fíjense en la palabra del medio, ¿no? Comida, que en teoría estaba nomás bien escrita, pero él se ha dado, no se ha sentido seguro, ha pensado que está mal escrita la palabra y ha vuelto a sobreescribir sobre la palabra, pero vemos que solo ahí ha habido una modificación, ¿no? Y en el arco de la D. Puede ser que ese arquito de la D es la que le haya provocado mucha dificultad ahí, ¿no? Sentirse inseguro y no quedarse con el primer intento, sino el segundo. Entonces, esto va más o menos por ahí, ¿no? Con los niveles, con la autocrítica propia del niño de querer hacer su mejor esfuerzo, o de querer tener un trazo legible, va a ir a cometer este tipo de errores. ¿Ya? Entonces, bien, creo que estos ejercicios han sido muy prácticos y bastante proactivos para todos en la medida de que nos va a permitir más adelante poder identificar, ¿no? Que con qué tipo de paciente estamos trabajando. Y esto también les ayuda como ayuda para poder elaborar los informes, ¿no? Para que sean homogéneos entre todos los profesionales que podamos revisar esos informes, ¿no? Bien, estamos muy sobre la hora. Por favor, les voy a pedir que ya mañana ya va a ir la presentación en la que trabajamos hoy. No se olviden que tienen que trabajar en sus cuestionarios. No se olviden, por favor, que ya tienen que empezar a... Ya tendrían que estar en la impresión y en la modificación de la prueba, ya para poderla ya trabajar. En la siguiente sesión vamos a trabajar rápidamente lo que es dispraxia y nos vamos a meter a corregir o a ver las adaptaciones interimportantes que podríamos hacer ya al test vaneta para que ya empiecen a imprimir, empiecen a trabajar. Y en función a eso ya podamos ver cómo se utiliza, cómo se aplica la prueba del vaneta. Y ustedes también ya la puedan aplicar en sus pacientes, ¿ya? Entonces, por favor, vayan trabajando, que no nos salgan el tiempo. Tenemos mucho material que trabajar. Ah, sí, sí, tenemos una tarea pendiente que no era para... Es para la que trabajaran en la casa. Lo que les voy a pedir ahora es que hemos reconocido los diferentes indicadores. Ahora, lo que tienen que hacer es ustedes ponerse en el rol de paciente. En la medida de que podamos ver los indicadores, vamos a... Ustedes quiero que hagan esto, lo que ven en pantalla. Generen cómo sería en el ejemplo el trazo de un paciente cuando se les pide, por ejemplo, una omisión, cuando se les pide una inversión. Ahora creo que nos vamos a ir al otro lado de la acera y vamos a pedir que la producción sea al inverso. Ahora ustedes van a generar los ejemplos, ¿ya? Entonces, eso va a ayudar a poder trabajar un poquito más y a poder, en un momento, identificar. Eso lo pueden mandar hasta la siguiente sesión, que es el día jueves. Hasta antes del día jueves ya tendría que estar en... Ya tendría que estar la tarea realizada y las envían al web mediante WhatsApp para que ya se los puedan registrar y tengan la calificación correspondiente. Ya, entonces, eso lo pueden trabajar en estos dos días. Entonces, ahora lo importante es que tenemos, nos estamos cargando de tareas, ¿no? Pero tenemos que cumplir con todo lo establecido. Entonces, por favor, el viernes vamos a meterle ya más de lleno a lo que es la prueba del Baneta, la evaluación como tal y empezamos ya desde el fin de semana ya ustedes a empezar a imprimir. Cosa que desde la siguiente semana ya empecemos a practicar, cada uno con su material. Bien, agradecerles por la asistencia, por el tiempo, por la comprensión y nada, pues nos toca vernos el día jueves y les deseo unas buenas jornadas de trabajo. Muy buenas noches y hasta luego.